Bueno, pues nuevo vídeo para el canal, como veis en el título, he pensado un cambio así llamativo para el canal y voy a traer fútbol femenino, o sea, así fichajes interesantes del Barça, del Madrid, equipos así interesantes para traer, y bueno, el Barça hacer uno de los fichajes más sonados del mercado de fútbol femenino, haciéndose nada más y nada menos que con los servicios de Ewa Pajor, delantero centro, perdón. Polak, de 27 años, del Vosburgo, pagan en torno a medio millón de euros, para que veáis cómo está el mercado femenino, medio millón por una jugadora aza, según lo que veo, 12 partidos esta temporada, marcando 12 goles, 4 asistencias, y luego en las temporadas pasadas haciendo muy buen papel, y siendo uno de los mejores equipos en la Champions. Y bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os guste, dejad un like y compartid para más. Adiós.